Muy buenos días, transmisión en vivo desde la sala Tupac Amaru de Palacio de Gobierno. La presidenta de la República, Dina Boluarte, acompañada por los ministros de Energía y Minas, Oscar Vera y el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, van a participar de la suscripción del convenio de colaboración interinstitucional entre Proinversión y el Ministerio de Energía y Minas. Este convenio lo que busca es masificar el uso de gas natural en las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna. Hay que señalar que en esta ceremonia también participa el director ejecutivo de Proinversión, José Antonio Salardi. Además, hay que dar a cuenta que la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, Proinversión, y el Ministerio de Energía y Minas en los próximos minutos suscribirán este importante convenio que lo que busca es masificar el uso del gas natural. En estos momentos hace el uso de la palabra el ministro de Energía y Minas, Oscar Vera. Señor director ejecutivo de Proinversión, señor José Antonio Salardi, señor viceministro de Carburos, ingeniero Julio Poqueoma Schaffer, estimadas señoras y señores presentes. Es grato saludarlos y comunicarles que cumpliendo con los lineamientos de nuestra señora presidenta, doctora Dina Boluarte Segarra, desde el Ministerio de Energía y Minas estamos dando un fuerte impulso al proceso de masificación del gas natural para llevar este recurso a más peruanos y permitirles que cuenten con energía a menor costo, mejorando su economía y calidad de vida. Actualmente hay más de 2 millones 31 mil conexiones a gas natural para uso domiciliario o residencial a nivel nacional y de ese total más de un millón 221 mil usuarios lograron contar con dicho servicio mediante el Fondo de Inclusión Social Energético llamado FICE, que a través del programa Bonogás ofrece facilidades para extender el uso del gas natural como una alternativa energética, económica, limpia y segura. El Bonogás contribuye a la masificación del gas natural en las regiones de Lima, Callao, Ica, Ancash, Cajamarca, La Libertad, La Mayeque y Piura, y actualmente tiene recursos comprometidos para las regiones Arequipa, Moquehu y Tangna, para empezar una nueva etapa de expansión del uso del gas en el sur peruano, cumplir así un anhelo largamente esperado por su población. A través del Plan Compuche Perú, implementado por iniciativa de la señora Presidenta de la República, recibimos el encargo de viabilizar la construcción de más de mil noventa y ocho kilómetros de nuevas redes de gas natural, con inversión pública, con el fin de extender cada vez más la distribución de este energético y llegar a más de once regiones del país con una inversión de trescientos veintinueve millones de soles. A fines de octubre y tras cinco meses de trabajos continuos, se ha completado la construcción de setecientos diecisiete kilómetros de redes de gas natural en el marco de Compuche Perú, en las regiones de Piura, Cajamarca, Lambayique, La Libertad, Ancash, Lima, Callao e Ica, permitiendo el avance de la masificación y la conexión de nuevos usuarios al servicio del gas natural. Buscamos extender ahora la construcción de las redes de gas natural hacia la concesión suroeste, que compromete a las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna, con una meta inicial de ciento cincuenta kilómetros para llegar a doce mil ciento dieciocho usuarios nuevos en dichas regiones, que accederán así por primera vez al servicio del gas natural. En la semana, ya hemos iniciado la licitación para convocar a las empresas instaladoras en Arequipa, Moquegua y Tacna, que se sumarán a Bonogás y realizarán el tendido de redes nuevas en los distritos de Cerro Colorado, José Luis Bustamante y Rivero, Socavaya y Pau Carpata, en Arequipa, Gregorio Albarracín, en la región Tacna, y Moquegua e Hilo, en la región Moquegua. Este convenio con proinversión permitirá fortalecer este plan de trabajo que nos hemos trazado y que permite finalmente viabilizar el acceso a gas barato en el sur, permitiendo que las familias en Arequipa, Moquegua y Tacna cuenten con un energético que el país produce y que tiene menor costo en comparación al GLP o gas doméstico y a la electricidad. El gas natural no solamente puede ser usado para la preparación de alimentos o en el hogar, nuestra meta es que su masificación lleve a que este recurso pueda ser usado en el transporte, en la industria, en MIPES y pequeños comercios en comedores populares, centros de salud, colegios, instituciones de apoyo social, generando desarrollo económico y social para más peruanos. Y además es un recurso que puede convocar grandes proyectos de inversión como la petroquímica y el desarrollo de fertilizantes, promoviendo una nueva industria que dinamizará la economía en el sur, generando empleo y desarrollo, permitiendo avanzar en el camino hacia el crecimiento que tanto anhelamos. Mediante el convenio, la masificación del gas natural en el sur se fortalece, operando bajo la modalidad de asociación pública-privada autofinanciada, en la que se pueda convocar el capital privado para extender las conexiones y lograr que haya más domicilios, instituciones de apoyo, estaciones de servicio, vehículos ligeros y pesados, entre otros, con gas natural, acelerando el paso a la transición energética y al acceso universal a la energía. Bajo este camino de desarrollo propuesto por el gobierno, continuaremos cumpliendo los objetivos propuestos para que cada día más peruanos en todas las regiones accedan a mejorar los servicios y oportunidades de desarrollo. Este convenio es parte del programa de masificación que venimos desarrollando y que se suma a los contratos que estamos manejando con las demás regiones, también de la Sierra del Sur, que es parte del programa que estamos desarrollando. Muchas gracias. La palabra del ministro de Energía y Minas, Oscar Vera. Hay que indicar que según datos de la empresa estatal Petro Perú, al cierre de septiembre del dos mil veintitrés, la concesión de gas natural en Arequipa, Moqueo y Tacna tendría construida trescientas noventa y cinco kilómetros de redes. Ahora escuchamos la palabra del Ministerio de Economía y Finanzas, Alex Contreras. En lo que respecta a uno de los proyectos más esperados por todo el país, la masificación del gas. Hace más de veinte años que existe camisea, pero desafortunadamente no se ha podido extender los beneficios del gas a la zona que justamente produce el gas. Este es un paso importante porque va a permitir llevar gas a las regiones de Arequipa, Moqueo y Tacna, tomando como base el aporte de la inversión privada. En estos once meses de gobierno hemos batido el récord de los últimos cinco años, se han asignado más de dos mil trescientos millones de dólares en APPs, por encima de lo que se adjudicó el año pasado, y este proyecto busca seguir en esa línea, traer capitales privados que permitan mejorarles las condiciones de vida a los ciudadanos y ciudadanas del sur. El gas natural, lo ha dicho el ministro Vera, cambia vidas, reduce significativamente los costos de las familias, de los emprendedores, de los transportistas, y en esa línea vamos a seguir avanzando a través de este esquema que hemos ido mejorando en el marco de Compunche Perú. Las APPs habían perdido tracción en los últimos años, habían perdido velocidad. Este año con la primera delegación de facultades incorporamos algunos cambios que están permitiendo justamente quebrar esa tendencia negativa de caída de la inversión privada. Para cosechar inversión necesitamos sembrar inversión, y este es un paso clave, lo dijo la presidenta el veintiocho de julio. Uno de los proyectos emblemáticos de esta gestión va a ser la masificación del sur. Compunche Perú, con lo que ha dicho el ministro Vera, está permitiendo llevar el gas cada vez a más familias, cambiándoles la vida, y lo que va a permitir este convenio de Comproinversión es justamente desarrollar los estudios pendientes y adjudicar este proyecto de forma que se sigan extendiendo las conexiones hacia el sur. La meta es todo el sur, Arequipa, Moquegua y Tacna son el inicio de una estrategia más amplia que le va a cambiar el rostro al país y que va a ser clave en esta transición de energías contaminantes hacia las no contaminantes. El gas es una energía importantísima en esta transición, y el país es un país rico en gas. Y algo fundamental, hablamos de competitividad. Según la ciencia económica, la única manera de generar un crecimiento sostenido es a través del impulso a la competitividad, y una de las razones o una de las formas como podemos llegar a ser competitivos es a través del acceso a una energía de bajo costo. Así que vamos a seguir avanzando, señora presidenta, en línea con lo que usted nos ha pedido y como MEF, a través de Proinversión y a través de nuestras direcciones generales y otras OPDs, seguiremos dando impulso a ese mandato, de cambiarle vidas y cerrar de una vez por todas la enorme brecha infraestructura que tiene el país. Muchas gracias. La palabra es el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras. Ceremonia de firma de convenio para masificar el uso de gas natural en Arequipa, Moquegua y Tacna, actividad que se viene desarrollando en el Salón Tupac Amaro de Palacio de Gobierno. Ahora escucharemos al director ejecutivo de Proinversión, José Antonio Salardi. Buenos días, señor ministro. A todos los participantes, es un hito importante la firma de convenio que realizaremos hoy. Vienen enseñados los ministros los diferentes impactos positivos que se tendrán en el sur del país, cientos de miles de peruanos serán beneficiados con la llegada de este importante recurso con el que cuenta el Perú. Este año hemos avanzado muy bien con el MINEM, adjudicando proyectos por más de mil millones de dólares, por lo cual todo lo que tiene que ver con líneas de transmisión eléctrica permite ir cerrando brechas a lo largo del país. Hay el compromiso del próximo año también trabajar otro encargo por cerca de mil millones más. En esa línea el gobierno va comprometido en cerrar brechas, en llevar mejores servicios a los peruanos para que la calidad de vida se mejore. Vino señalar el ministro de Economía, este año hemos logrado levantar de manera importante los niveles de adjudicaciones, son dos mil trescientos millones de dólares que se han podido adjudicar en proyectos multisectoriales y que impactan de manera directa en diferentes regiones del país. Y para el próximo año tenemos un gran reto como gobierno de buscar un récord histórico en materia de asociaciones públicos privadas con cerca de ocho mil millones de dólares. En ese sentido, el equipo de Proinversión, de la mando con los sectores, de la economía y el gobierno en general viene trabajando de manera ardua para lograr estos objetivos. Muchas gracias. Escuchamos la palabra del director ejecutivo de Proinversión. Ceremonia de suscripción del convenio para masificar el uso de gas natural en Arequipa, Moquegua y Tacna. Hay que señalar que la suscripción de este convenio va a permitir desarrollar los estudios técnicos, el informe de evaluación y el proceso de promoción del proyecto a cargo de Proinversión a efecto de que sea ejecutado mediante la modalidad de asociaciones público-privadas. Además, hay que indicar que según datos de la empresa estatal Petro Perú, al cierre de septiembre de 2023, la concesión de gas natural en Arequipa, Moquegua y Tacna tenía construido 395 kilómetros de redes que permite atender a 12.846 hogares, 9.000 de ellos en Arequipa, 2.000 en Tacna y 693 en Hilo y 510 en Moquegua. Ahí podemos observar tanto al ministro de Economía como al ministro de Energía y Minas y al director ejecutivo de Proinversión, acompañado por la presidenta Dina Boluarte, mostrar ante los medios de comunicación ya los documentos que han sido firmados como parte de este convenio para masificar el uso del gas natural en las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna y de esta manera ir mejorando la calidad de vida de muchos peruanos. Ceremonia que se desarrolla en la sala Tupac Amaru de Palacio de Gobierno. Ahora vamos a escuchar las palabras de la presidenta de la República, Dina Boluarte. Tendremos las palabras de la señora presidenta constitucional de la República, Dina Ercilia Boluarte Segarra. Señor ministro de Economía y Finanzas, señor ministro de Energía y Minas, señor director ejecutivo de Proinversión, apreciadas autoridades y funcionarios públicos del Ministerio de Energía y Minas y de Proinversión. Señoras y señores de la prensa, señores y señoras, reactivar la economía, mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas y cerrar brechas históricas son principios que guían mi gobierno y sobre las cuales trabajamos con alta responsabilidad. Y bajo este objetivo me complace participar hoy en la firma del convenio entre el Ministerio de Energía y Minas y Proinversión para garantizar que el gas natural llegue a cada hogar de nuestras hermanas y hermanas y hermanos de Arequipa, Moquegua y Tacna, regiones del sur que han esperado por décadas acceder a este recurso, un anhelo que desde hoy comenzará a hacerse realidad. A correr, señor director de Proinversión. En una primera etapa, el convenio permitirá viabilizar la construcción de nuevas redes de distribución de gas natural para estas regiones con una meta de ciento cincuenta kilómetros de infraestructura de distribución que permitirá que más de doce mil nuevos hogares tengan acceso a un recurso económico, limpio y seguro. Además, junto con la construcción de redes en Arequipa, Moquegua y Tacna, se implementará el programa Bonogás que permitirá a las familias costear integralmente el acceso al gas natural. Bonogás ha financiado las conexiones de gas en favor de más de un millón doscientas mil familias en ocho regiones, a través del Fondo de Inclusión Social Energético denominado FICE, y ahora llegará a Arequipa, Moquegua y Tacna para extender sus beneficios entre más peruanos, hermanas y hermanos. El gas natural generará un impacto positivo para la economía de sus hogares, pues brinda un suministro permanente sin interrupciones con un ahorro del cincuenta por ciento en comparación al gas licuado de petróleo denominado GLP o el balón de gas convencional. Además, puede ser usado para la termocalefacción con un setenta por ciento de ahorro en comparación al consumo eléctrico y a través del Bonogás, el acceso al gas natural no es sólo para los hogares, sino que también alcanza a comedores populares, locales de apoyo social, centros de salud, colegios y a las MIPES, brindando la oportunidad de ahorrar costos en energía y generando un impulso que contribuirá progresivamente a la reactivación de sus economías y a la economía del país. Ese es un objetivo que une a las autoridades y nuestras hermanas y hermanos, sacar adelante a nuestro Perú y encaminarlo hacia su desarrollo. Por eso, desde el primer día mi gobierno ha priorizado el impulso y aceleración del proceso de masificación del gas natural, convencido de que el acceso a este recurso energético es un derecho de todas y todos los peruanos. Y esto contribuirá a la recuperación económica con un impacto positivo en la canasta básica familiar y el proceso de transición energética. Y esta prioridad se ha traducido en otorgar mayores recursos con el fin de extender el acceso al gas natural en el interior del país. Por ejemplo, a través de Compunche, Perú, hemos logrado extender las redes de gas natural en Lima, Callao, Trujillo, Chiclayo y otras ciudades del norte del Perú. Así, hermanas, hermanos, el convenio entre el Ministerio de Energía y Minas y Proinversión firmado hoy no sólo apunta a destinar este recurso para uso domiciliario, sino también a impulsar mayor inversión para que el gas natural sea usado en el transporte vehicular y se cambie progresivamente la matriz energética en el sur, permitiendo reducir costos en energía y masificando un combustible más amigable con la salud y el ambiente. De esa manera, avanzaremos hacia una transición energética que permita reducir la dependencia del diésel o las gasolinas. Con ello, los automóviles, buses o camiones podrán usar gas natural pronto, obteniendo un ahorro del más del 50 por ciento en energía. Estamos convencidos de que el gas natural es una gran oportunidad para convocar inversiones en el sur peruano. Contamos con el interés de inversionistas que quieren desarrollar la petroquímica en el sur. Y desde el Estado, extenderemos el proyecto de construcción de redes y estamos firmando los convenios para acelerar la llegada del gas natural en Cusco, Ayacucho, Ucayali, Junín, Apurímac, Puno y Huancabelica. No nos detendremos, seguiremos avanzando en esa mirada de acortar las brechas, sobre todo con las personas más vulnerables. Se cuenta para ello con un presupuesto de 150 millones de soles a fin de ejecutar en una primera etapa la construcción de las redes que llevarán pronto el gas natural a más regiones del centro y sur, reparando una deuda histórica que muchos dejaron pasar. Nosotros lo haremos realidad, hechos y no palabras. Haremos justicia en la sierra y la selva que anhelan contar con gas natural, lo que además nos permitirá convocar una mayor inversión mediante el proyecto del gasoducto CITGAS, que tendrá un impacto decisivo para la masificación en el sur y ayudará a que millones de peruanos y peruanas cuenten con energía económica que no sea influenciada por la coyuntura externa y los precios internacionales del petróleo. El gas es el nuestro y va para los peruanos y las peruanas. Ese es el compromiso de mi gobierno, seguir trabajando para cerrar las brechas sociales y masificar el gas natural. Hacia el dos mil veintiséis, dejaremos todo encaminado para que el uso del gas natural siga extendiéndose en las regiones y sea un insumo básico y fundamental para los hogares. El transporte, la industria, los comercios, la energía y otros sectores económicos, convocando a más inversión para incrementar las reservas y garantizar nuestro camino al acceso universal a la energía, que es la meta que nos hemos trazado. Un abrazo a todas mis hermanas y hermanos de Arequipa, Moqueo y Tacna. Hoy marcamos el inicio de un nuevo capítulo para todas y todos ustedes, un capítulo encaminado hacia el bienestar, el progreso y una mejor calidad de vida. En unidad, con esa mirada de país de la mano de ustedes, lo haremos posible. Y como siempre digo, unidos todo lo lograremos, desunidos perdemos todos. Que vive el Perú. Muchas gracias. Ahí escuchábamos las palabras de la presidenta de la República, Dina Boluarte, durante esta ceremonia de convenio para masificar el uso de gas natural en Arequipa, Moqueo y Tacna. La presidenta daba a conocer que esta es una primera etapa que va a beneficiar a más de dos mil hogares y que se va a construir cerca de ciento cincuenta kilómetros de tuberías para poder llevar el gas natural a los diferentes hogares. De esta manera nosotros retornamos a estudio y en cualquier momento volvemos con actividades oficiales de la presidenta Dina Boluarte.